Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rosángela Espinosa regresó a la academia para vengarse de Pancho Rodríguez. De la peor forma, Alejandra Baigorria envió el mensaje de Rosángela Espinosa a Pancho Rodríguez luego de que se lleve en su auto por culpa de la modelo. Rosángela Espinosa se vengó de Pancho Rodríguez de la peor forma En el reciente capítulo de la academia de estas guerras, la modelo vendió el auto del combatiente a solo 4 soles a Manolo Rojas. El actor invitado del reality y pese al pedido de Panchito no logró recuperar su vehículo. Pancho Rodríguez lloró desconsoladamente al perder su camioneta y en ese momento Alejandra Baigorria apareció para contarle que Rosángela Espinosa le envió un mensaje por WhatsApp. Que te quede claro que tu reputación, tu carro y mi viaje al Caribe es parte de mi indemnización amorosa por burlarte de mí. Espero que me extrañes mucho. Veamos a continuación el capítulo de la academia. ¡Gracias! ¡Gracias! se pone así y mira que es mi homitila mi homitila mi homitila no me abandonen por favor panchito, panchito verte arrodillado que ha pasado se llevaron tu homitila rocha rose bueno, tengo un mensaje especial para ti escucha bien, no leas yo te voy a leer, me voy a dar ese gusto tengo un mensaje especial a ver, que te quede claro que tu reputación tu carro y mi viaje por el caribe, solo es parte de mi indemnización amorosa por haberte burlado de mi espero que me extrañe mucho Rosangela mi viaje por el caribe si, así dice, viaje por el caribe mi tarjeta de crédito suerte, bye bye y ustedes que opinan aparecerá Rosangela Espinosa en los próximos capítulos de la academia déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de Falandula Perú y más bye bye